Hoy nos acercaremos a Aguilar de la Frontera a conocer Framework, un proyecto europeo para recuperar la biodiversidad en nuestros olivares que cuenta con el apoyo de los cazadores. La Federación Andaluza de Caza ha invitado a sindicatos y asociaciones agrarias a visitar Framework. La revista científica Sustainability publica el artículo Mujeres en la caza. ¿Una caza más útil y sostenible de la biodiversidad? El próximo miércoles día 31 se cierra el periodo para el control del cerdo asilvestrado. Y el domingo siguiente Campeonato de Andalucía de Pesca de Black Bass desde Pato. Hablaremos del trigo en la pesca de ciprínidos. Los alumnos del Centro de Integración Social de Alameda se convierten en CHEPS por un día. Una excelente jornada de pesca con moncho, surf, casting con zeta. Y el último boletín, Entre Colleras, editado por la Asociación Española de Realas, lo veremos en la red. Para muchos pescadores el carp fishing no es solo hacerse con buenas capturas. El entorno y la compañía también cuentan.